No me puedo acercar a esto. Hemos sufrido mucho daño. Tengo fugas en los conductos de combustible en lugar que con tanta férdida pareceremos un cerro de cerca de aquí. Volveré y le dejaré en la parte de abajo. Bien. Hay que preparar el equipo. Vamos a bajar a este tío por la parte de atrás de esta nave. ¿Llegáis aquí? ¿Estás listo? A punto para el descenso. Bajaré lo que pueda, pero ya vamos sin combustible. ¡Que sea rápido! 10 segundos. Adelante. Buena suerte, Marines. ¿Qué? Está expirado, hijo. Alcatraz es un detalle que venga hasta por mí, pero deberás proteger un golpe. Lockhart ha despegado su fuerza de él y por toda la... Pegaré lo mejor que pueda, pero mi visión desde aquí es... Digamos que muy... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar a medallar? No, no. ¡Puedo pasar! 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 ¡No hay más! Bien, procede con cuidado y escucha, Alcatraz. Lockhart ha establecido una trampa con PM en la siguiente barrera de control. Si consiguen activarla, freirá los sistemas de la Nanoestructura. No puede ser paciente, no hay forma de evitar la trampa, pero podemos engañarla. Hay una subestación del sistema de energía del Prisma cerca de la orilla este, no lejos de tu posición. Bien, aunque no es consciente de ello, los sistemas que usa Lockhart para su estallido PEM se derivan por esa centralita y están a punto de sobrecargarla. Si activas la desconexión de emergencia, se cerrará su circuito y cuando los sistemas vuelvan no permitirán ninguna sobrecarga de energía. Él no lo sabrá porque no aparecerá en el panel, pero cuando active el detonador de explosión, el Prisma fallará. ¡Excelente! Ahora sal de ahí lo más rápido que puedas. Seguro que sé en la terapia y estará en la terapia. Tienes que avanzar. No les des tiempo para pensar qué has hecho. Van a enviar refuerzos a la subestación. Debes proceder con suma precaución al camión. Hemos llegado muy lejos. Ahora no puedes fallar. ¡Suscríbete! 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 Esto va a ser digno. 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 Esto va a ser digno.